Música Concientizar a la población vicentina para que no arrojen basura en las calles fue el objetivo de este control vehicular implementado por la Policía Nacional Civil en coordinación con la Municipalidad de San Vicente y diferentes instituciones Las personas que están pasando con sus transportistas o en su vehículo, vehículos particulares con la idea de hacerles el llamado de no tirar la basura Quizás al salvadoreño se le hace más fácil me tomar una bolsa con agua y tirarla por la ventana o donde sea y no importar y no pensar en las consecuencias que esto va a contribuir Esta actividad la llevaron a cabo en el marco de la campaña Yo Quiero un San Vicente Limpio la cual fue lanzada por la Alcaldía en el año 2018 Los conductores apoyan este tipo de medidas Todos los arremos consejos y ejemplos de todo lo que estamos haciendo Para mí, pues como le digo, para mí está magnífico Durante el control vehicular subieron a los buses para dejarles un mensaje a los pasajeros de la importancia de cuidar el medio ambiente También realizaron la pega de sticker colocación de bolsas para basura y la entrega de árboles Pacientes en espera de cirugía y beneficiarios de Operación Milagro fueron respaldados por miembros de la red de solidaridad Operación y Misión Milagro El Salvador para exigir la reapertura del Centro Oftalmológico Nacional en San Vicente Los inconformes se manifestaron en las afueras del Hospital Nacional Santa Gertrudis y exigen a la Ministra de Salud y al Presidente Bukele les cumpla su petición Estamos hoy por hoy exigiendo la reapertura La Ministra de Salud, que es representante del gobierno actual dijo en la Comisión de Salud que en septiembre, a mediados de ese septiembre se iba a reaperturar este centro oftalmológico En lo que vemos, no es cierto Según estas personas, desde que se cerró dicho centro oftalmológico se ha dejado de beneficiar a un total de 3.000 pacientes Ahora, puedes encontrar la amplia programación de Televisión Usuluteca en la plataforma digital Netflix con la que nos conectamos con el mundo entero Contrata el Plan Flynet que mejor se ajuste a tu presupuesto Básico, estándar, premium y platinum y sé tú quien decide lo que quiere ver y en su extensa lista de canales busca a Televisión Usuluteca y disfruta de series, novelas, franja infantil programas en vivo y las noticias de último minuto de todo el país Somos tu mejor alternativa en entretenimiento Somos Televisión Usuluteca Digital Más cerca de ti Más cerca de ti Más cerca de ti Más cerca de ti Somos Televisión Usuluteca Digital